¡Gracias! 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 Vamos a empezar ahora de verdad Campeones que sonan a gloria Me encuentro cuando tengo que estar, cerca del micro a otra Vamos a decir lo que queremos sentir, aunque parezca posible Y es así podríamos decir, que este molde es inflexible Y viajaremos hasta donde nos dejen viajar, pero lucharemos hasta el final Demos esta gloria a un infinito sin igual, y diremos a todos Que se puede alcanzar aquello que es mi Dios, si tú puedes Súperme un poco el vino, que si no voy a explotar Como mono que me ha ido a contar Hemos venido a deciros, que somos un poco monos Un poco atero cada día, un poco de gloria más que mi vida Un poco de ilusión, de sentir y algo más De saber que azul y negro puede ser igual, y que no distinguimos Todos los maldices, somos distinguidos, pero no somos felices Pero cuando nos vemos en la lucha, como quien no hay, en la ilusión, aquella que nunca se lucha Por eso nos vamos a ir parando, para calcarte lo que estamos contando Vamos a ir parando, vamos a ir parando, tenemos una cosa que no hay, en la ilusión, aquella 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 que no Tírale, 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 la vez que me vuelves y pase al otro lado de tu ser.